Venga, desnivel, desnivel, el lentece, el desnivel en sí no el lentece, pero el tiempo dedicado a hacer ese desnivel hace que tú seas más lento porque no has entrenado otros métodos de entrenamiento, vamos a decir, otros... no has hecho otras cosas en su lugar y has hecho ese desnivel. Entonces, si tú, por ejemplo, te subes mil positivos andando, eso te enlentece, el subirlos en sí no te enlentece. El hecho de subirlo no te enlentece, pero como tú habrás dedicado un tiempo ese día de entreno a hacer eso, ¿me entendéis? Ese tiempo, digamos, luego no has compensado porque al final tienes que recuperarte, tienes que descansar, en fin, tienes un tiempo que puedas dedicar cada día a entrenar. Entonces, por lo tanto, no has hecho otro entreno que a lo mejor era de asfalto, de serie de velocidad, de lo que sea, que te hubieran dado velocidad. Entonces, el desnivel enlentece a la práctica sí, en sí, el propio gesto de subir no enlentece. Yo qué sé, es como si enlentece hacer bicicleta respecto a una persona que corra, por ejemplo yo, ¿vale? Yo corro, de acuerdo. Me enlentece la bicicleta respecto a correr, el hacer en bici no me enlentece en sí, pero, claro, el día que hago bici, o el rato que hago bici, luego tengo que descansar, no puedo correr. Por lo tanto, al final, digamos, me corta, me corta las mejoras que puedo conseguir si ese tiempo, por ejemplo, dos horas de bici, las hubiera dedicado a correr dos horas. ¿Me entendéis? Entonces, ¿la bici me enlentecería? La bici en sí no me va a enlentecer, pero como ese día hago bici en vez de correr dos horas, pues, claro, dos horas corriendo me hubieran mejorado. Y dos horas en bici me han mejorado para la bici, pero no me han mejorado para correr. ¿Vale? Pues con el desnivel lo mismo. El tiempo dedicado, el esfuerzo que has dedicado, el tiempo de recuperación que necesitas para recuperar un entreno grande de desnivel, y sobre todo si es andando, que todavía, por decir, no estás mejorando en correr, porque si tú haces un entreno de desnivel corriendo, con una pendiente suficientemente baja para que tú puedas hacerla corriendo, con el gesto de correr, no andando, ¿vale? No hagas, no haces alpinismo, no haces senderismo. No, si tú corres, dentro de lo que cabe, ese entreno, es verdad que no te está dando velocidad, pero sí que estás haciendo el gesto de correr. Como hace el gesto de correr, vamos a decir que tus piernas se mantienen en ese movimiento de correr, tienen esa práctica de correr, de hacer zancada, del impacto, en fin, todo eso lo vas manteniendo, lo vas mejorando, ¿vale? Entonces, bueno, mi recomendación, vamos ahora, porque si yo te digo que sí o que no, ya está. Mi recomendación, a ver, si te dedicas al trail, tienes que hacer desnivel por, ¿vale? Si te dedicas al trail, tienes que hacer desnivel. Olvidaros de, me dedico a hacer series de velocidad, tal, te van a valer para ser más rápido, no te van a valer para el trail, ¿vale? Entonces, cada cosa es lo suyo. Te dedicas al asfalto, quiero hacer 10K fuerte, quiero hacer medias maratones, maratones de asfalto, vale, a ser de velocidad, cambios, los cambios de ritmo es un poco, es un poco relativo, es un poco para cuando uno empieza a acostumbrarse un poco a correr y tal, pero yo no les veo tanto, digamos, van bien para forzar un poco la máquina, cuando una persona, por ejemplo, no tiene mucha práctica, está un poco, como diríamos, no está muy fuerte, obviamente, pues claro, tú le pones, venga, vamos flojitos y de vez en cuando me haces, pues un cambio, ¿no? Me haces tanto rato o subes un poco la velocidad y con eso, al final lo que hace es forzar el corazón, forzar un poco la máquina durante unos segundos o un minuto, lo que sea, y ahí has forzado un poquito la máquina, pero luego a la vez vuelves otra vez a trotar y trotando lo que se consigue es que, digamos, trotando lento me refiero, la fase, digamos, más lenta, entonces lo que consigues es no lesionar a la persona porque va a mantenerse a un ritmo más lento, entonces la persona, digamos, te aguanta un minuto, por ejemplo, apretando, ¿vale? Un minuto lo aguanta apretando, no se va a lesionar de piernas, de articulaciones y tal, porque solo es un minuto, ¿vale? No le estás diciendo, me haces 10K a fuego, ¿vale? 10K al 88-90% cardíaco, que es un poco una locura, ¿vale? Al 88% cardíaco, entonces, pues hombre, la vas a matar, ¿vale? La vas a reventar. Entonces, eso sería para un nivel muy alto, ¿no? Persona muy entrenada. O sea, es el ritmo de competición, ¿eh? El ritmo de competición de un 10K, ¿eh? A muerte, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, me estoy liando ya, me estoy yendo por donde no es. Resumen, mi consejo para que el de nivel no te lentezca mucho, haz de nivel, pero siempre pendientes que las puedas correr. Series de cuestas que las puedas correr, ¿entiendes? Series de cuestas que las puedas correr. ¿La puedo correr? Sí, vale, esta serie es perfecta. ¿Que la puedo inclinar más y puedo correrla igual? También me sirve. Pero siempre que tenga la pendiente, lo bastante baja, vamos a decir, lo bastante floja, para que la puedas correr. Porque al menos, si tú te pones aquí a hacer, subo, bajo, subo, bajo, lento, estoy corriendo, pero no estoy andando. Yo ahora estoy andando. ¿De qué me sirve este entreno andando ahora, aunque tenga un poco de nivel? De nada. Porque tiene muy poca pendiente, entonces no me sirve. Si tuviera mucha pendiente, podría decir, sí me sirve andando. Me va a dar fuerza en los cuadrices y tal, porque voy a tener escalones y voy a tener que subir ahí un cortafuegos a muerte. Y entonces sí que me serviría andando el entreno, porque tiene mucha pendiente, un 20, un 25, un 30% en creación. Entonces sí que puedo subirlo andando, que me va a servir. Pero si yo subo andando, una pendiente del 6, pues no me va a servir de nada. Entonces, corriendo. Resumen. Estamos en el trail. Hay que entrenar de nivel. Sí o sí. O sea, esto no hay tutía. Si tú quieres mejorar en trail, ¿vale? Porque el trail es correr por la montaña. Y correr por la montaña, la montaña nunca es plana. Puede haber campos, pero ya no sería montaña, serían campos. Campos de cultivo, ya me entendéis. Campos. Pero eso ya no es montaña, ya no es trail. ¿Vale? Entonces sí que ahí sería plano, pero no sería trail. ¿Vale? Entonces sí es trail en montaña. Y si es montaña, hay subida y bajadas. No hay nada plano, como se dice, nada plano. ¿Vale? Pues eso, hacer entrenos que tengan la suficiente. Simplemente poca pendiente, dependiendo de vuestro nivel, para que puedas correr. Y al menos no te lentezca tanto como dedicar un día a hacer cuestas andándolas. Que las tengo que subir andando y las tengo que bajar casi andando, porque a lo mejor tienes mucha pendiente y ir bajando, corriendo, te lesiona o te puedes caer. Entonces, no sé qué más comentaros. Esto, mira, ya he bajado y he subido. Perdí un montón de rato ya. Bueno, pues ya está. ¿Podemos compensar esto? Bueno, compensar un poco para decir, bueno, ya que hago mucho de nivel, pues quiero no ser muy lento. Lo primero, no andes en las subidas, córrelas. Como digo, baja la inclinación. Las bajadas, da igual que te maten más, que te maten menos. Las bajadas en montaña, normalmente no puedes ir a 4 el kilómetro de una bajada en montaña. Te estrellas, te estrellas, no puedes. Entonces, hay que olvidarse de bajar rápido. A 4, cosas así me refiero. Olvidarse de bajar rápido en montaña. No es como viable, no es viable. Y hacer algunos entrenos en asfalto. Es decir, entonces ya te coge y dices, venga, voy a meter, pues un entreno, por ejemplo, uno a la semana, no hace falta más. Un entreno de asfalto a la semana, en el que metas un media maratón, 15K, depende si tus articulaciones te lo aguantan. 15-20K de asfalto o planito en tierra, ¿vale? Pero me refiero así un poco que le puedas dar. Entonces, ahí sí, entonces ya ahí consigues un poco de chispilla. Ahora, ¿no es chispa para competir en asfalto? Pues no, no sirve para competir en asfalto. No sirve. Eso, hacer media maratón en terreno pistero plano, no te sirve para competir luego en asfalto puro. Ahí me voy a hacer, voy a hacer la media maratón de Barcelona y quiero ahí hacer tal posición. Olvídate. Entrenando trail, olvídate de intentar ser rápido para mejorar tiempos en medias maratones, 10K, 5K y cosas de estas. Olvídate. Estamos haciendo trail y hacemos trail, ¿vale? Y ya está. ¿Qué más iba a decirte? Y luego mete, por ejemplo, para no perder, digamos, un poco lo que es el trabajo un poco alto de corazón, pues mete, por ejemplo, un 8, un 10K de trail, que tenga subidas, que tenga de todo, pero un 10K 300, un 12K 300, un 8K 200, una cosa así, que le puedas dar caña al circuitito, ¿vale? Que le puedas dar caña y entonces de vez en cuando te lo haces, por ejemplo, una vez a la semana si quieres. Y luego tienes pues todo el rollo, las tiradas largas y toda la historia. Pero vamos, si vas a dedicarte al trail, si quieres un entreno de asfalto, cañerito, pero nada de hacer serie de velocidad y nada. Yo, si quieres ir directo a no perder tiempo. ¿Quieres hacer serie de velocidad de 200, 400 para hacer trail? Pues la puedes hacer, pero es que en trail no vas a ir a esa velocidad. O sea, una serie de 200 se corre, depende la persona, pero más o menos se corre a 3, poco, 3, poco de velocidad. ¿Cuándo vas a ir tú en un 60K de trail o de 80K de una ultra o un maratón? A 3 el kilómetro, no vas a ir, porque no te quedarían piernas luego para el resto de carrera. No lo vas a usar. Yo digo, no perdamos el tiempo en cosas que no son necesarias. Es como si le dices a una persona que está preparando un 10K, le dices, mira, vente conmigo que vamos a hacer una tirada de 30K, 2.000 positivos y tal. ¿Te va a ir bien para hacer luego un 10K fuerte? Como fondo sí, pero te va a volver lento incluso, o sea, no te va a servir. Entonces, cada uno para lo suyo, ¿vale? Está haciendo trail, está haciendo trail, está haciendo trail, está haciendo tal, está haciendo tal. O sea, no mezclemos. Venga, un saludo. 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 Venga, un saludo.